Dinero, fama y adicción. La vida y la carrera de Corey Haim fueron casi tan trágicas como su muerte, pero ¿qué secretos aprendimos del informe de su autopsia? La muerte de Corey Haim en el 2010 fue un golpe fuerte para los fans del cine de los 80, que probablemente lo conocían por películas como Los Muchachos Perdidos y Lucas. Haim llevaba mucho tiempo luchando contra la adicción, y luego de que perdiera el conocimiento en su apartamento de Oakwood, California, muchos especularon que sucumbió debido a estos problemas. El uso de medicamentos recetados fue sin duda algo constante para él. Tres años antes, Haim apareció en Nightline y habló de su lucha. Me arruiné hasta el punto de no poder trabajar para nadie, ni siquiera para mí mismo. Si yo no funciono bien, ¿cómo puede esperar alguien que trabaje para ellos? Me refiero a mi bienestar físico. Mi cerebro no estaba funcionando bien. No obstante, se dictaminó que la muerte de Haim se debió a causas naturales, en concreto, insuficiencia respiratoria causada por neumonía, entre otros problemas. La madre de Haim, Judy Haim, reveló luego que estuvo cuidando de su hijo en el periodo previo a su muerte. Se quejaba de dolor de cabeza, fiebre y tos intensa cuando Judy se quedó dormida junto a él en el piso que compartían. Ella se despertó cuando Haim se levantó de la cama cerca de la 1.30 am. Al volver a su dormitorio, Judy lo vio caer de rodillas, tras lo cual dejó de responder. Judy llamó al 911 y le indicaron que le practicara reanimación cardiopulmonar mientras se enviaba a los servicios de emergencia. Según la autopsia, Haim fue declarado muerto a las 2.15 de la madrugada en el centro médico Providence St. Joseph. Tenía solo 38 años. Los primeros resultados de la autopsia sugieren que Haim pudo haber muerto de congestión pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones causada a veces por una insuficiencia cardíaca congestiva. La teoría de la congestión pulmonar podría estar relacionada con el hecho de que tenía el corazón agrandado al morir, lo cual puede ser por varios factores como hipertensión arterial u otras cardiopatías. Además de que su corazón tenía casi el doble del tamaño esperado, muchos de los vasos sanguíneos estaban muy obstruidos y su hígado también estaba agrandado. En el organismo de Haim se encontraron rastros de varios medicamentos. Se sabe que el actor buscó grandes cantidades de medicamentos con receta antes de morir, incluido el potente analgésico oxicontin, aunque este no fue encontrado en su organismo. Pero se encontraron valium genérico e ibuprofeno, entre otros medicamentos de prescripción legal como Prozac, un antipsicótico, un relajante muscular, un tranquilizante y THC. En el pasado, la mayoría de los medicamentos que Haim obtenía procedían de farmacias ilegales y también iba de doctor en doctor, lo que le permitía adquirir grandes cantidades de medicamentos de distintos médicos y farmacias. En los meses anteriores a su muerte, juntó más de 500 pastillas con este método. En el apartamento de Haim también se encontraron frascos casi vacíos de medicamentos con receta, aunque al parecer su madre los vació antes de su muerte. En cuanto al papel que los medicamentos pudieron haber desempeñado en su muerte, el médico forense adjunto Juan M. Carrillo escribió, Los medicamentos no contribuyeron de forma directa a su muerte, por lo tanto, la causa de la muerte es natural. Según investigadores estatales, Haim obtuvo Vicodin, Valium, Soma y Xanax poco antes de su muerte, pero ninguno figuró en su informe post-mortem. Poco después, el entonces gobernador Jerry Brown abrió una investigación oficial sobre las redes de venta de medicamentos con receta en California. Detuvieron a una persona en relación con el suministro de medicamentos ilegales al actor, pero no se presentaron cargos. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama a la Línea Nacional de Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental de tu país.